Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy voy a responder a algunas preguntas que ustedes siempre me hacen en todas mis redes sociales. Así que antes de comenzar este video ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo mundo y sobre todo de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí. Sin más preámbulo, comencemos a responder todas esas preguntas. ¿Qué es el Dr. David Campo? Cuando me hicieron la pregunta entonces ya no sé dónde responderle. Entonces decidí hacer este video respondiéndole a ustedes. Siempre me están haciendo algunas preguntas que inclusive ya he hecho videos acerca de eso. En mi canal no te olvides que vas a encontrar diferentes tipos de videos hablando de todas las universidades donde puedes estudiar medicina, cómo revalidar tu diploma, cómo hacer la residencia en diferentes países que tú hayas tenido interés. Así que echa un vistazo acá en mi canal y no te pierdas ningún video y compartirlo. Puedes decirnos cuánto cuesta más o menos toda la carrera, cuánto cuesta la carrera completa de medicina. Es una pregunta muy amplia la verdad y también no te puedo decir un valor exacto porque va a depender mucho de la universidad que tú elijas estudiar aquí en Bolivia. Yo te voy a decir por lo menos la universidad donde yo estudié que es la Católica Boliviana San Pablo que queda en Santa Cruz de la Sierra. Es el semestre basándonos con el valor anterior del año pasado está entre 15.000 bolivianos los seis meses. Acuérdate que es un año entonces 15.000 más 15.000 pues da 30.000 bolivianos. Eso equivale como a 4.000 dólares el primer año de medicina. Y tú sabes que cada vez que vas avanzando dentro de la carrera de medicina pues va subiendo un poco el valor. Y también aumenta por el hecho de que llevas un poco más de materia también. Entonces no te puedo decir un valor aproximado pero yo te puedo decir que alrededor en mí, en lo que yo gasté, bueno no yo sino mi papá, alrededor de toda la carrera yo creo que unos 20.000, 22.000 dólares. Vamos a ponerle entre 25.000 dólares todo. O sea la carrera en la Católica que es una de las mejores. Puede ser que este valor en otras universidades sea menos entonces por eso te digo que no tengo, no te puedo decir un valor exacto que te va a costar. Pero a mí me costó redondeando unos 25.000 dólares la carrera toda. O sea los seis años hasta te puedo incluir los trámites de los papeles que necesitas hacer unos 25.000 dólares. Siguiente pregunta. Buenas noches doctor, espero que me ayude, ya estoy a punto de entrar al internado y tengo una duda con respecto al servicio rural. ¿Es cierto que se hace un trabajo de investigación? Quería saber si todas deben hacerlo o es que no es necesario. Con respecto a eso sí tienes que hacer, eso es una forma de que ellos te van a evaluar y van a tener la certeza de que tú estás haciendo lo que sería la provincia. Porque a eso te refieres o el servicio rural como también se le dice. Para los que no saben acá tengo un video hablando sobre la provincia o el servicio rural que se hace en mi país Bolivia. Luego de que culminas el internado pues tienes que hacer tres meses de servicios rural. Entonces sí tienes que hacer. Esto lo manda el sede que es el encargado de supervisar eso y te manda hacer como que fuera un trabajo de esos tres meses que todos los días tú tienes que realizar. Bueno el día de hoy realicé vacunación a la zona tanto, a la ciudad tanto, al barrio tanto. Donde esto tú tienes que hacer firmar a todas estas personas. La firma vale mucho porque eso certifica que tú fuiste a ese barrio a vacunar a todas esas personas. Entonces sí o sí vas a hacer eso. Entonces es un libro así que no cuesta hacerlo la verdad porque solamente lo que tú tienes que hacer es registrar todas las actividades que hagas. Te piden que saques fotos y haces una actividad como por ejemplo la vacunación, sacar que estás vacunando. Si hiciste atendimiento en el puesto de salud donde tú estabas puedes hacer firmar a las personas y quizás alguna que otra foto compartiendo con los pacientes. Entonces sí tienes que hacer ese trabajo. No cuesta mucho la verdad pero sí tienes que dedicarle un poco de tiempo para poder hacer todo eso y ordenarlo. Porque tienes que ordenarlo como son tres meses entonces tienes que hacerlo por mes. Siguiente pregunta. Una suscriptora pregunta. Hola, ¿en qué consiste netamente el examen para acceder a la especialidad? ¿Es un examen general o es un examen enfocado a cada especialidad? Bueno, ella me está preguntando luego de que terminas el internado. Bueno, ya eres formado y eres médico. Pues todo médico quiere optar para hacer una especialidad. O una residencia médica también. Esto me pregunta cómo es el examen. El examen es general porque tú te estás graduando como médico general y tienes conocimiento de las amplias ramas que gineco, cirugía, medicina interna, etc. Entonces cuando tú vas a dar el examen para hacer una especialidad no te van a preguntar cosas súper de especialista, sino de las amplias ramas. Y estas ramas son como ya les había nombrado. Son gineco, cirugía, pediatría, medicina interna y un poco de lo que sería medicina social. O sea, te pueden preguntar un poco dependiendo de dónde hayas hecho tu carrera de medicina. Pues te van a preguntar un poco acerca cómo es el sistema único de salud de tu país. Pero no es nada difícil. Bueno, no es nada que te pregunten de otra cosa. A veces hay algunas personas que te preguntan cosas de especialista, pero no deberían hacerlo. Pero más que todo te preguntan de esas grandes ramas. Mi pregunta es sobre lo que es la libreta militar. ¿La necesitas o te piden al sacar tu título o al ejercer tu carrera? Ya sea en Bolivia o en cualquier otro país del extranjero. No sé si hacer o entrar a la universidad o hacer mi servicio militar. Bueno, aquí me está preguntando por el servicio militar que se hace, me imagino que en todos los países para los hombres. Y para sacar tu título de médico en Bolivia no te piden tu libreta militar. Ni tampoco antes de entrar a la universidad te lo piden. Pero sí te lo van a pedir cuando tú quieras trabajar, ya sea para el gobierno. Ahí te pueden pedir para tomar un cargo público. Si te piden tu libreta militar. Entonces es importante que tengas tu libreta militar. Y me preguntan en el exterior, bueno, tu libreta militar solamente tiene validez para Bolivia porque es ahí donde hiciste. Pero puede ser que en otros países sí te pidan que hayas hecho, ¿no? Que solamente lo muestres. Como también no. Yo lo que te aconsejo es que pues hagas tu servicio militar. Porque sí te van a pedir cuando tengas que optar por un cargo público en tu país. Y quizás a veces por otras cosas de la vida, pues a veces te acaban pidiendo. Entonces es mejor que tengas ese documento. ¿En qué universidades de Brasil puedo hacer el internado? Muchas de las preguntas que ustedes me hacen, a veces me dicen, ¿en qué universidad hago mi especialidad? Punto número uno, las especialidades o residencias médicas no se hacen en universidades, sino en hospitales. Acá ella me pregunta el internado. El internado también no se hace en universidad, sino se hace en el hospital. Ella me pregunta, ¿en qué universidad puedo hacerlo? Cambiando a la pregunta sería, ¿en qué hospital de Brasil puedo hacer mi internado? Eso va a depender mucho de la universidad en que tú hayas estudiado. Hay universidades que tienen convenio, por ejemplo, con tal país, vamos a poner Brasil. Mi universidad tenía convenio en la ciudad de Curitiba. Entonces ahí no necesitas hacer convenio. Vamos a suponer que tú quieres hacer tu internado en San Pablo, pero tu universidad no tiene convenio con ningún hospital de San Pablo. Entonces lo que tienes que hacer es tú crear ese convenio. ¿Cómo se crea ese convenio? Pues tú investigas el hospital que tú quieres hacer en San Pablo, mandas una carta y explicas que pues admiras el hospital y que quisieras hacer tus prácticas del internado en ese hospital. ¿Y qué procesos hay que hacer para poder realizar tu internado en ese hospital? Entonces ellos te van a responder, te van a decir, sí, te aceptamos, necesitas cumplir con todo esto o no te aceptan. Va a depender mucho del hospital. Si te aceptan, pues ellos tienen que mandarte una carta donde dicen que sí te aceptan y esa carta tú tienes que traérsela a la universidad para que ella se encargue de hacer esa conexión. Y listo, y ya tú te vas y te dicen la fecha y cuando tú comienzas. Siguiente pregunta. Disculpe, doctor, una pregunta. ¿Y me puedo cambiar de universidad a otra si estoy en la 1? Sí te puedes cambiar, pero depende de muchas cosas. Uno, que tu universidad acepte el intercambio y que la universidad donde tú quieres ir también acepte. Si ambas universidades aceptan, pues todo bien, pero ahí va a depender mucho de ti. ¿Por qué? Porque de cada universidad a veces cambia algunas materias. Hay universidades que tienen un poco más de materia o son las mismas materias, pero divididas, subdivididas. Entonces, a veces el cambiarte pierdes un poco de tiempo, pierdes meses también, a veces años, porque va a depender mucho de en qué semestre o qué año te estás cambiando. Porque si te estás cambiando al principio de tu primer año de medicina, pues no va a pasar mucho, no va a haber mucho que convalidar. Pero si ya estás en tercero o cuarto año y quieres cambiarte, pues ahí va a ser un problema porque son muchas materias y la universidad tiene que ver todas las materias, ver cuáles te convalidas, cuáles no, y a veces es un enredo total y una pérdida de tiempo. Y bueno, en fin, es tu decisión, pero sí se puede. Bueno, esta pregunta es un poco más acerca de las relaciones sexuales. Y vamos a ver qué me pregunta. Hola doctor, espero puedas responder mi mensaje. Hace unos días practiqué sexo oral a un chico y no se vino. Me imagino que no eyaculó. Al final de todo me confesó que fumaba marihuana y cristal. Yo no sabía nada de eso y tengo miedo de que sí puedo contraer VIH o algo así. Después de eso me sentí muchas cosas en mi boca, tanto lengua, garganta. Aunque siento que son mis nervios. También me confesó que tenía novia y disculpe todo el contexto, tengo muchas dudas y sé qué me recomienda. Bueno, aquí por ejemplo, obviamente sentiste sobre todo, entraste un poco en paranoia, es normal porque todos sentimos eso. Yo por ejemplo soy un poco paranoico también en esas cosas. Punto número uno. Practicaste sexo oral perfecto y él te confesó que fuma marihuana y otros tipos de droga y tienes miedo de contraer VIH. No pasa nada, tranquilo. El que fume, el que consuma alguna droga no quiere decir que él tenga VIH. Es un punto, ¿no? Entonces no tienes de qué preocuparte en eso. En caso de que él te haya confesado de que puede ser VIH positivo, también es muy difícil de que puedas contraer el VIH a través del sexo oral. Los porcentajes para transmitirlo a través del sexo oral son muy bajos. Otra pregunta. Hola, muy buenos días. Primero que nada tengo una duda. Si uno por accidente se pusiera la ropa interior de otra persona o de la pareja, corre uno el riesgo de contraer VIH, SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Le agradecería mucho su respuesta y me gustaría que hiciera un video respecto al tema. Antes que nada, saludos. Mira, tengo un video hablando de cómo hacerse la prueba de VIH y ha hablado de algunos temas de infecciones sexuales. Así que, respondiendo a tu pregunta. Más que todo, acá tu pregunta es que si usar una ropa interior y la persona tiene VIH, pues no tienes por qué preocuparte. Número uno, el VIH se transmite a través de contacto con sangre. Solo con sangre y obviamente a través de las relaciones sexuales, pero es con sangre. Entonces, si esta persona tiene VIH y tú te pones su ropa interior, pues no va a pasar nada. Aparte de eso, en caso de que hubiera, derramó sangre y vamos a poner en su ropa interior, pues el virus del VIH no dura mucho fuera del cuerpo humano, ya que por el ambiente, el calor, el frío, las temperaturas, entonces no sobrevive fuera del cuerpo humano. Entonces, de ahí no tienes que preocuparte. De otras infecciones, lo único que sí te pudiera, podemos decir, prender serían ladillas, que son unos tipos de espiojos específicos que se encuentran en el pubis, o sea, en el vello pubiano. Eso sería lo único. Otro tipo de infecciones de transmisión sexual, pues, fuera del cuerpo también no sobreviven mucho, entonces acaban muriendo y no se pueden así transmitir. Así que usar ropa de persona con VIH no te vas a infectar con VIH. Comer de la misma cuchara de una persona con VIH tampoco, o el beso tampoco te vas a contagiar con VIH. Yo creo que debemos educarnos un poco en ese tema porque existe mucha discriminación. Y siempre es mejor, obviamente, evitar usar prendas de otras personas, y aún más si no la conoces, ¿no? Si es una persona que conociste de un día y listo, ¿no? Pero si es tu pareja y tú tienes la plena confianza, pues, está bien, ¿no? Y bueno, estas son las preguntas que ustedes siempre me están haciendo. Me gustaría haberles respondido muchas más. Si tienes alguna otra pregunta, házmelo saber que yo también te estoy respondiendo. Lo que pasa es que son muchas preguntas y a veces no puedo responderles a todos que me encantaría responderles y ayudarles. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.